En estas nuevas instalaciones del hospital de día lo que hemos sido capaces es de hacer dos hospitales de día diferenciados, hospital de día o encomatológico diferenciado del hospital de día de alergia. Además al tener más espacio hemos podido empezar a poner en marcha nuevos proyectos de hospital de día de la insuficiencia cardíaca, atender a pacientes de medicina interna, reumatología y además una de las cosas que hemos podido hacer es reubicar a todos los servicios que atienden a pacientes que ingresan en el hospital de día pues alrededor de las instalaciones, permitiendo incluso que haya consultas que tengan acceso directo al hospital de día. Es mucho más accesible para ellos y por eso fue una apuesta el tener todas las instalaciones o todas las consultas alrededor del centro del core que es el hospital de día. Para el proyecto del hospital de día se planteó ampliar el espacio para los pacientes y que ese espacio fuera luminoso y sobre todo que tuviera intimidad. Pero a su vez tuviera un espacio amplio, acogedor y con mucha luz. Son 38 puestos individuales como para sillones y 7 boxes independientes. Como elementos innovadores del nuevo hospital de día, a nivel de climatización tenemos unos sensores de CO2 para ver la calidad del aire. Luego además para la zona donde está el paciente del tratamiento hay unos muebles específicos que se han diseñado que tienen espacios para que el paciente pueda dejar sus objetos personales, tiene una mesa retráctil, una percha para que deje su abrigo y luego además todos los sillones tienen un iPad en el que además de tener acceso a temas de entretenimiento y juegos, el paciente puede acceder al portal del paciente en donde puede ver toda la información sobre su proceso. Pensamos y creemos que un espacio tranquilo, con luz natural, colores cálidos, con un ambiente íntimo proporciona privacidad, cuidados individualizados, seguridad, confort y esto repercute directamente en la respuesta emocional de nuestros pacientes, humanizando su asistencia y proporcionándoles calma. Realmente lo que hemos querido conseguir en todo momento con este nuevo espacio es que el paciente siempre tenga sensación de familiaridad, que se sienta como en casa, teniendo a su alcance todo lo necesario para que su tiempo con nosotros le resulte cómodo, relajado, seguro y que su experiencia como paciente sea excelente. Es un cambio bastante sustancial en cuanto a lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora, más confort y más intimidad. Yo hasta ahora mis palabras son de agradecimiento por el trato tanto profesional como personal, me parece un trato fenomenal porque esto nos anima al paciente que estamos en estas circunstancias como yo, nos anima a poder continuar con más energía.